¿Qué es la intención de reconectar? ¿Qué es la intención de reconectar en los medios, a la sociedad, pedir su apoyo y tratarnos de hacer lo mejor posible? Es un buen arranque creo yo, aunque la fecha es complicada, es un buen arranque y quizá para el 30 de abril ya con más tiempo y que no sean estas fechas tan difíciles y que podamos hacer algo mejor. Es muy complicado por la fecha principalmente, ya después del 5 de enero creemos que no sería lo correcto hacer este tipo de eventos. Esperamos tener una participación de unas 300 personas, ya tenemos a los jugadores, son 6 equipos, son 70 personas más 200, 250 asistentes a los partidos. Esperamos juntar 300 juguetes. Por ejemplo, al menos desde nuestro lado, del lado de los aficionados, hemos recibido por internet y por teléfono llamadas de gente que quiere jugar, quizá no los equipos o los jugadores que nosotros quisiéramos, pero gente interesada en participar, jugar, que les demos un espacio para jugar ahí 5 minutos, y también gente interesada en ir a dejar algo en una bicicleta. Entonces, creo yo que es bueno, es un arranque nada más, así como hicimos en las exposiciones, y hoy hacemos sitio en los juguetes, pues esperamos el 30 de abril y quizá el próximo año, pues tratar de ir a hacer una tradición y que cada vez aprendemos. Digo, hay eventos similares, pues que igual arrancaron de nada, ¿no? Y hoy son cosas muy grandes. Es nuestra primera vez, esperamos un fallaño. Al parecer, Caño Blancos tiene un partido ese día y complica la situación, pero estamos haciendo todo lo posible para que los jugadores del primer equipo nos acompañen, no a jugar, sino a firmar autógrafos, a recibir juguetes, y a donar y a recibir juguetes. Ahí es importante, por ejemplo, la gente de Veteranos de Gallos Blancos, que son buenos amigos, Silvano Telles también va a estar por ahí algún rato, si no, jugando, firmando autógrafos y recibiendo juguetes. Y vamos a ver, en el momento en que tengamos la información segura, lo vamos a confirmar en nuestra página. Importante cosa que no mencioné, en nuestra página de Internet vamos a subir un número de teléfono y un correo. Si alguien no puede ese día, que quiera entregar un juguete antes o después de ver el partido, para que se comunique y vemos la manera de que uno pueda llegar. Al final de cuentas, nosotros hasta jueves 3, lo vamos a tener, vamos a tener otros 4 días, vamos a ir a entrar a todo eso.